Tú sabes que yo he perdido 500 mil dólares la semana pasada haciendo trading por un desplome enorme que tuvimos y sí, duele muchísimo, pero te digo, hay gente que han perdido mucho, mucho, mucho más, hasta 12 millones de dólares y fíjate que hay aquí un culpable, hay un culpable que es Binance y esta gente que han perdido dinero con Binance no por culpa propia, como fue la mía, sino porque Binance no les ha prestado el servicio, simplemente se trabaron estas máquinas de Binance que ya no pudiste acceder, ya no pudiste hacer a tu posición. Esta gente está haciendo una demanda con un proyecto que ya te había hablado hace tiempo con Liti Finance y Liti Token. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorix, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, yo publico videos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas o inclusive como hoy, ayudarte a recuperar tu dinero si lo has perdido, pero no voy a hablar mucho ahora voy a entrar en detalle y te voy a explicar exactamente de qué se trata. Mira, aquí estás viendo que hay una página que se llama BinanceClaim.com, yo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, BinanceClaim.com en esta página tú ves exactamente lo que está pasando. Aquí se está diciendo el 19 de mayo, acuérdate, había un desplome enorme, enorme, enorme y aquí hay gente que están demandando a Binance, ¿sí? Y tú sabes que demandar a Binance puede ser muy difícil, ellos están registrados en Hong Kong y en Hong Kong tú tendrías que pagar 56 mil dólares, simplemente para que te escuchan, 65 mil dólares, ¿sí? y por eso nadie nunca ha demandado a Binance, pero ahora hay aquí esta persona, esta persona que se llama David Case, aquí lo ves tú en CNBC, esa es televisión nacional, cadena nacional, un canal muy grande en Estados Unidos y escucha lo que dice, aquí estás viendo que él está hablando de un cliente de 700 que hace, unieron a esta demanda colectiva que perdió 12 millones de dólares, bueno, parece entonces un monto muy pequeño, mi medio milloncito que perdí, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí del 19 de mayo, acuérdate, el 19 de mayo había un desplome enorme donde, por cierto, mi robotcito ganó 10 mil dólares para mí, sí, pero mucha gente se quedaron patinando aquí, no porque habían apostado mal, sino simplemente porque en Binance, en sus cuentas, todos fueron liquidados, ¿ok? Entonces, aquí ya ellos, Liti Capital, que por cierto, también tiene Liti Token, que ya está negociable, ya había hablado en un video anterior que te voy a poner aquí en la descripción sobre ellos, y si tú fuiste afectado el 19 de mayo, si tú no pudiste acceder a tu cuenta y cerrar tu posición, si has perdido el 19 de mayo, entonces tú puedes aquí hacer el sign up y unirte a esta demanda. Aquí vemos David Kaye, él es un abogado que ha tenido el más grande, el más grande proceso, o digamos la cantidad más grande que jamás fue concedido en un proceso en Estados Unidos, ¿sí? Por que se pagó más de mil millones de dólares, más de un billón de dólares. Aquí está Aisha Leijnice, no sé si es que, discúlpenme por favor, señorita, si dije mal su nombre, pero está medio raro, y ella es una persona que pues es aquí como, hace consultoría para este caso, ¿sí? Consultoría, asesoría, como lo quieras llamar, y aquí es Favas Ahmed, que es un trader también, que él, está asesoría en la parte técnica, él perdió ya más de 3 millones de dólares en esta jugada de Binance. Ahora, aquí explican qué es Leity Capital, pues si tú quieres saber quién es, qué hacen, mira mi video. Sí, aquí también puedes dar clic y llegas a su página, pero te dejo el enlace aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa si tú te registras aquí? No tiene ningún costo, simplemente vas a estar incluido en esta demanda colectiva, y si algo se recupera, pues obviamente tú vas a poder ser beneficiado. Aquí ves la entrevista con él, está en inglés, ¿sí? Y aquí tú también puedes solicitar un newsletter, si nada más te interesa y no fuiste afectado, entonces aquí tú pones tu nombre, tu apellido, tu correo. Mira, te voy a enseñar cómo tú puedes hacer, ¿sí? Si tú fuiste afectado, para tú cobrar aquí, para que tú puedas ser parte de esta demanda colectiva. Tú pones aquí tu nombre, tu apellido, ¿ok? Tu correo. Pones aquí tu fecha de nacimiento, ¿sí? Dónde vives, ¿sí? Cuál es tu país, dónde estás, bueno, tu nacionalidad. Pones aquí tu número de teléfono y tu número de la cuenta en Binance. ¿Cómo la encuentras? Entras simplemente en tu celular. Aquí arriba, en el lado izquierdo, ves un, como un avatar. Ahí le das clic y abajo de eso dice un número, ¿sí? Creo que son como ocho dígitos. Ahí lo encuentras. Le das clic aquí y ya te preguntas si tú piensas que has perdido dinero porque falló la plataforma cuando fue el 19, antes o después. Bueno, yo el 19. ¿Cuánto has perdido? 10 mil dólares. ¿Has reclamado? Si no, ya tú tienes que decidirlo y enviar eso y ya te llega el correo con más documentos que tienes que tú entonces llenar. Ok, bueno, yo espero que te gustó este video y mira si tú desde octubre de 2019, desde octubre, tú has tenido por alguna razón una pérdida en Binance, bueno, obviamente no cuando te equivocaste y fue tu culpa, pero tú sabes que Binance, cuando hay esos brutales movimientos, breakouts, breakdowns, apaga simplemente su plataforma, no puedes entrar. Si tú por alguna forma has tenido el caso de no pudiste, de no poder entrar en Binance y has perdido dinero por eso, suscríbete allá, te dejo el enlace aquí abajo y vamos a ver si vamos a recuperar algo porque yo, mi robot, funciona en Bybit. Tú sabes que yo estoy hablando de Bybit, yo promuevo Bybit porque Bybit es la única exchange a mi punto de vista que tienes máquinas suficientemente fuertes para en este tipo de casos no apagarse. Pero también yo tenía fondos en Binance y efectivamente en Binance he perdido. Si no mal me acuerdo eran 10 mil dólares porque tampoco puedo yo acceder a mi cuenta en Binance. Entonces, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, dame un like, por favor, comparte este video en redes sociales y con tus amigos, si tú sabes que alguien fue afectado en Binance, compártelo, compártelo en redes sociales, en grupos de Telegram, en WhatsApp porque seguro puedes ayudar a una persona que ha perdido dinero en Binance y Binance nos cobra tantos, tantos, tantos comisiones. Es tiempo que nos devuelva algo. Ponme un comentario, dime si tú crees que es hora de que Binance nos va a devolver algún dinero. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.